Es importante, es relevante que Puigdemont no devuelva el escaño, más en su caso que en el mío. Porque él tiene que mantener la carta de poder ser candidato en el momento en que hayamos hecho los cambios legislativos necesarios para esto. Es importante. Mantener la herida de la investidura de Puigdemont abierta es importante. La negociación con la CUP tiene, por un lado, el objetivo de preservar estos escaños, pero no es lo más importante. Es que es muy importante que la CUP esté en la mayoría. Que haya un pacto con ellos, porque ellos van a ser un elemento imprescindible para que esta legislatura vaya por donde tiene que ir. Entonces, igual que es imprescindible que esté el PDCAT, que esté Esquerra, que esté Junts per Catalunya, es imprescindible que esté la CUP. Son ingredientes todos necesarios. Por tanto, en lo que estamos ahora es en conversaciones con la CUP para conseguir un acuerdo. Dos piernas a nivel institucional. Es decir, di dos gobiernos, di dos instrumentos institucionales, dos instituciones, un gobierno con dos caras, di lo como quieras. Lo dije desde el minuto uno y como están las entrevistas, son del mes de diciembre, estamos la mes de marzo, pero es muy fácil de ir a la hemeroteca. Yo dije que necesitamos un gobierno en Barcelona, que es el de la Generalitat, y necesitamos un gobierno en Bruselas, para que le dé continuidad al mandato del 1 de octubre. Nosotros ahora mismo compraríamos el independentismo en general, un referéndum pactado. El 1 de octubre, mientras no venga otro referéndum más legítimo y sagrado, es la piedra fundacional de todo lo que vamos a hacer en los próximos años. Tan importante, igual, no más ni menos, igual de importante como esto, es mantener vivo el mandato del 1 de octubre. Y para esto necesitamos Bruselas, y Bruselas en serio. Quiero creer que sí, digámoslo así. Que la apuesta de Esquerra por lo de Bruselas es sincera, y que es lúcida, que son conscientes de la importancia de Bruselas. ¿Por qué es importante hacer gobierno en Cataluña? Por razones defensivas, para no perder la inversión, para no perder TV3, para no perder etc. Es decir, ¿de acuerdo? Pero entonces asumamos que la función del gobierno de la Generalitat durante esta legislatura será eminentemente defensiva. No exclusivamente defensiva. Entonces, es muy importante hacer este gobierno, pero no generemos expectativas excesivas, porque lo vamos a desgastar muy rápido si generamos expectativas excesivas sobre el gobierno de la Generalitat, porque la gente, dentro de muy poco, se sentirá muy frustrada. Le habríamos dicho, hay que recuperar las instituciones, como si esto tuviese que suponer un súper gran cambio, y cuando tengamos una Generalitat, habrá un cambio no tan grande. Por desgracia. Y es mejor decirlo. ¿Verdad que hemos dicho que no hay que ser paternalistas? ¿Hay que hablarle a la gente de manera más clara? Pues empecemos por aquí. Sí. Esto es el fracaso del Estado de Derecho. Entonces, nuestros abogados en Bélgica, cuando llegamos aquí, lo primero que nos explicaron era que en lo que teníamos que también fundar nuestra defensa es el concepto de inmunidad. La inmunidad quiere decir que unos políticos no pueden ser procesados penalmente por sus decisiones políticas. Por muy legales que puedan ser consideradas. ¿El exilio es útil para llevar adelante esta responsabilidad que tenemos? Sí. A partir de aquí. Factores personales. ¿Quién se ve en el exilio haciendo este trabajo? Tiene todo el derecho del mundo a optar por esta opción. Quien no lo vea tan claro, prefiere seguir trabajando desde dentro, pues tiene todo el derecho del mundo a quedarse y no irse. Por tanto, dijimos que como todas las opciones políticamente tenían sentido quedarse o irse, a partir de aquí la decisión ya pasaba a ser una decisión personal. Entonces, las razones personales de cada cual son muy distintas. Incluso por las circunstancias familiares. Luego, también hubo un cálculo de riesgos, evidentemente. El cálculo de riesgos era el siguiente. ¿Qué riesgo hay de ir a prisión si nos quedamos? ¿Qué riesgo hay de que nos extraditen si nos exiliamos? Todos los miembros del gobierno pudimos tener un contacto simultáneo, digamos, los que estaban en Barcelona con los que estaban en Bruselas. Y los de Barcelona el lunes pudieron venir a Bruselas, tuvieron la opción de venir a Bruselas, perfectamente normal y legal, porque no había... Se podía viajar. Y no había todavía situación judicial. La situación judicial llegó el martes por la tarde. Y por tanto, el lunes, el martes, estuvimos en contacto los miembros del gobierno y la decisión de quedarse fue de quedarse. Igual que los que estaban en Bruselas y volvieron. Cuando salimos el sábado y pasamos el fin de semana en Francia, juntos, todos, todo el mundo sabía que salíamos. Porque a Francia salió todo el mundo menos dos. Por tanto, en Francia estuvimos todos discutiendo. Una vez en Francia, es cuando hicimos la discusión política sobre si el exilio tiene valor y entonces si es una opción y es la opción. Yo creo que la mayor responsabilidad es no tener todos los partidarios de... La gente que votó el 9 de octubre se le debería haber explicado mucho antes que después del 9 de octubre haría falta algún tipo de movilización pacífica. Y esto no se había dicho. ¿Por qué? Porque se confiaba en cartas, que yo digo mágicas, sí, sí, no tengo ningún inconveniente en explicarlo en estos términos. La carta de que si hacemos una declaración nos van a reconocer algunos países. Como si la independencia la traen los reyes magos desde fuera. Y esto teníamos que haberlo explicado mucho mejor. Muchos de nosotros, el propio consejero exterior, lo explicó muchas veces. No vamos a tener reconocimientos al día siguiente. Lo dijimos, lo dijimos. Esto va distinto. Esto cuando ya eres una realidad fáctica, entonces sí que vienen los reconocimientos. Pero no antes, ¿no? Entre si va a crecer el independentismo, si está estancado, los datos nos dicen que tiene un crecimiento constante, progresivo, no exponencial, ¿de acuerdo? No hay un salto exponencial, no hay un salto impresionante, pero hay 100.000 votos más. Y no nos olvidemos también que hay un factor demográfico. El proyecto político, ¿cuál es? Vamos a desarrollar esta sociedad desde el punto de vista social, económico, cultural, etc. Necesitamos instrumentos políticos. Ante esta necesidad tienes dos opciones. El encaje con España, federal, confederal, mil matices, o la independencia. Entonces tú dices, este tránsito, hombre, yo soy de los que considera que el detonante es la sentencia del Tribunal Constitucional del 2010. Y es ahí donde los federalistas... Pascual del 2006 te decía en aquella conversación, ya veía que el camino independentista se convertiría en hegemónico. Yo, pobre de mí, estuve desde el 2006 al 2010, hicimos mil iniciativas, desde mil espacios distintos. Seguíamos intentando salvar la vía federal. Cuando viene la sentencia es cuando el escepticismo sobre la vía federal se extiende como una balsa de aceite, digamos, ¿no?